¿Qué es la Tertulia Porteña? ¿Qué es la Tertulia Porteña? El director del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso para que también presenta a los panelistas. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a esta Tertulia y muchas, muchas gracias por estar acá. Yo creo que hoy día vamos a tener una gran Tertulia. Tenemos filósofos, tenemos artistas visuales, hasta científicos. Y, bueno, un gran moderador es que yo creo que, así que vamos a tener una gran Tertulia sobre el lenguaje, que es una de las maravillas que tenemos nosotros y que nos diferencian de nuestros primos, los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Ahora, lo más maravilloso que yo encuentro es tratar de entender cómo apareció el lenguaje. Y una de las teorías que anda por ahí, que a mí es la que más me gustó porque es bonita, que se llama la teoría Eureka y que dice que el lenguaje apareció cuando el hombre empezó a ponerle sonidos a las cosas. Entonces, como les decía, hoy día tenemos a un gran moderador, yo tengo mi torpedo acá, tengo que verlo con mucho cuidado, y es Marco Antonio de la Parra, que es un muy destacado psiquiatra y damatúrgo. Es director de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterre, miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes y autor de más de 70 títulos entre teatro, ensayo y narrativa. Es premio Max en España a la figura del teatro hispanoamericano y ha sido traducido a muchos idiomas. Yo quiero terminar esto porque es mi deber agradecer a la gente que permite esta actividad. Ahora, y voy a dejar mis papelitos ahí, yo siempre me enredo con los papeles, uno no está acostumbrado a tanto papel, pero esto sí que lo tengo que decir porque yo en ese sentido soy un mandado. Entonces, primero tengo que agradecer la presencia de nuestro prorector de la Universidad del Paraíso, Cristian Corbalán, agradecer a la Iniciativa Científica Milenio, que es la que permite que esta tertulia sea una realidad, al Consejo de la Cultura y las Artes, en especial al equipo de su centro de extensión, por acogernos en este lugar, a la Radio Valentín Letelier, por su siempre dispuesta difusión en tertulias anteriores, también como a las que vendrán, y a la Editorial de la Universidad del Paraíso, que ha sido un apoyo fundamental en todo lo que hacemos. Agradecemos también por su importante auspicio a la actividad del Hotel Cirilo Amstron y a la cervecería Alemania. Y dejo entonces a Marco con ustedes, yo esperando que esto sea entretenidísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas tardes. La pregunta es desafiante y tremenda, ¿no? ¿Qué sabemos del lenguaje? El lenguaje probablemente sea uno de los acontecimientos más brutales en el desarrollo de la humanidad, la irrupción del lenguaje. Y partimos con un problema epistemológico serio, que vamos a hablar del lenguaje usando lenguaje. Tenemos tres invitados espléndidos, que paso a presentar. Ana María Bride, artista visual y poeta que ha estudiado en Chile y Alemania y que está desarrollando actualmente un trabajo de investigación sobre dibujo, poesía, sonido y espacio. Francisco Boitis, aquí a mi derecha, neurobiólogo, doctor en neurociencia de la Universidad de California, profesor titular del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y director también del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Católica y director también del programa de doctorado en neurociencia de la misma universidad. Y dejo para el final, por razones de afecto, a un amigo mío, Eduardo Zabroski, doctor en filosofía en la Universidad de Valencia, profesor titular del Instituto de Humanidades de la Universidad de Diego Portales y autor de varios títulos, entre otros, Chile, tiempos interesantes a 40 años del golpe militar y del extraordinario nominalismo y modernidad recién editados en versión corregida y aumentada en el 2013. Quisiera partir, y nadie se asuste, leyendo la Biblia. De alguna manera, en el principio fue el verbo. Y leo del Génesis este fragmento que siempre me maravilló. Confieso que soy de esos sujetos que ha vivido en el lenguaje, que crecí en el lenguaje y aprendí a leer muy temprano. Y una de mis primeras lecturas fue la Biblia, que me parecía un libro de aventuras fascinante. Dice, el mundo entero hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y coserlos, empleando ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para ser unos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Vamos a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Sin embargo, Chomsky, por ahí, dice que si llegara un científico marciano a la tierra, diría que todos hablamos más o menos la misma lengua. A pesar de que haya 6.000 entre dialectos y lenguas diferentes. Vivimos en el lenguaje. Somos lo que hablamos, lo que decimos, lo que escuchamos. Creo que es Helderlin el que dice que el lenguaje es la morada del ser. Versión que corregiría después Jean-Luc Goddard en una película cuando un niño le pregunta a su madre qué son las palabras. Y la madre le dice, las palabras son la casa del hombre. Tal vez, digo tal vez porque hay remotos remedios en otras especies, somos la única especie con un lenguaje complejo, un lenguaje que tiene todas las posibilidades de construcción de mente que existe. Esta posibilidad del lenguaje es inmensa. Lo sabemos los que trabajamos con los sueños. Se sueña en imágenes y de pronto aparece el lenguaje dejando frases sueltas. Freud decía, solo en imágenes, no es cierto. Aparece el lenguaje y deja inscrito sus frases como sentencias. Es poderosísimo el trabajo del lenguaje. Pero al mismo tiempo es un territorio ambiguo. Las mismas palabras nos sirven para decir mentiras y decir verdades. Es el territorio que nos deja ambivos para siempre. Nos deja para siempre en conflicto. Y esto está en nuestra revolución mental desde muy pequeños. Lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en nuestros nietos, cuando balbucean buscando el lenguaje. Abramos este encuentro, estas tertulias, desde el punto de vista de las neurociencias. Francisco. Muy bien. Ah, está funcionando. Bueno, yo soy biólogo y mi interés principal como biólogo, porque soy más biólogo que neurobiólogo, me siento más biólogo que neurobiólogo, digo. Y mi interés principal tiene que ver con los orígenes de las cosas. Mi gran ídolo en la biología es Charles Darwin, que es el que formuló la teoría del origen de las especies. Antes de él había algunos que habían propuesto algunas cosas, pero en realidad él formuló una teoría sólida acerca de que las especies venían, se originaban en la historia a partir de otras especies. Esto, digamos, esto era un tremendo cambio de postura, porque antes se pensaba que en el fondo Dios había puesto las especies. y de hecho había argumentos de que el mundo no tenía más de 5.000 años y qué sé yo. Pero él dijo, no, aquí hay una historia profunda de la cual somos todos parte y convergemos en un ancestro común. Y esto incluye al ser humano. Que eso ya fue un cambio notable, digamos, en el punto de vista, fue también como el heliocentrismo, ¿no es cierto?, cuando se empezó a pensar, digamos, de que la Tierra en realidad giraba alrededor del Sol. Entonces, venimos a, tenemos ancestros, no venimos del mono, sino que tenemos un ancestro común con el mono. Tenemos un ancestro común hasta con las bacterias, ¿ok? Somos parte de la naturaleza, pero siempre nos hemos sentido distintos. ¿Y por qué nos hemos sentido distintos? Porque tenemos lenguaje, porque somos realmente muy diferentes, o aparentemente muy diferentes, ¿no es cierto?, del resto de los seres vivos que hay acá. Somos la única especie que ha podido poner una sonda en un cometa que va volando por el espacio. Y si viene un marciano acá, probablemente lo primero que se va a dar cuenta es de que hay seres humanos antes de que hay otros seres vivos. O sea, somos una especie notable. Yo diría que esa es la mejor palabra. Somos una especie notable gracias a que tenemos lenguaje. ¿Cómo adquirimos esto? Y esa ha sido una de las preguntas, para mí, más importantes en el desarrollo de mi trabajo. Y este proceso de la adquisición del lenguaje tiene muchas aristas. Es tremendamente complicado, pero básicamente lo que hacemos los científicos es tratar de hacerlo complicado o simple para poderlo entender de a poco. No queremos entenderlo todo de a una, sino que queremos entender paso por paso. Hay una cosa que es notable en el lenguaje y que nos distingue del resto de los animales, que es un poco lo que dijo Ramón al principio. Nosotros le podemos poner nombres a las cosas, una mesa. El eureka que dijo Ramón. Nuestra mente es, entonces, simbólica. Tenemos una capacidad de establecer símbolos. ¿Y cómo hacemos estos símbolos? Bueno, los animales también hacen símbolos, algunos. Hay unos monos en África, por ejemplo, que tienen distintos tipos de llamadas. Unos cu y unos guas, qué sé yo. Si viene una serpiente, hacen un cu y eso produce un tipo de respuesta, un tipo de escape, que ya no me acuerdo, se esconden arriba de los árboles, supuestamente. Pero si viene un águila, hacen un guá y eso significa que hay que ir a esconderse detrás de los arbustos. O sea, ahí tienen un, le están, es como un rudimento de nombre que se le está dando a los objetos que hay alrededor. ¿Ok? Pero nosotros somos tremendamente buenos para darle nombre, le damos nombre a todos. Y un neurólogo espectacular del siglo pasado, Norman Geschwind, él propuso una teoría acerca del origen de esta capacidad de dar nombre. En ese momento había una tremenda controversia entre dos bandos en la neurología, que todavía no se llamaba neurociencia esto. Unos eran los holistas, que decían que el cerebro funcionaba como un todo. Y otros eran los localizacionistas, que se basaban un poco en la disciplina de la frenología, digamos. O sea, tomaron los conceptos de la frenología. La frenología fue una disciplina que decía que, digamos, las capacidades mentales estaban localizadas en pedacitos acá. Entonces, si uno tenía un cototito por acá, este era el cototito en las matemáticas, y eso significaba que uno no era bueno para las matemáticas. Obviamente que las predicciones fueron todas nefastas en la frenología, pero el concepto de que el cerebro hacía, había regiones del cerebro especializadas en ciertas funciones, perduró. Y estaba esta tremenda discusión entre los dos, entre los holistas y los localizacionistas. Y Gershwin propuso una vía de salida de esta controversia, que fue el conexionismo. Él propuso que existían centros especializados, pero que lo que importaba era la red de conexiones entre estos centros. Y entonces él empezó a explicar un montón de condiciones neurológicas en base a interrupciones de esta red. Y esto fue tremendamente importante y ha sido poco considerado. Pero hoy día uno de los grandes proyectos en neurociencia es establecer el conectoma, que es básicamente la idea de Gershwin, pero llevada al análisis de datos así, estratosféricos. ¿Ok? Con cantidades de información como se puede manejar ahora. Bueno, Gershwin dentro de todo esto escribió un paper muy pequeñito, pero tremendamente importante, donde él dijo lo que ocurre es que estas conexiones, este sistema de conexiones, es una propiedad que es especialmente desarrollada en el ser humano. Nosotros somos la única especie que es capaz de establecer asociaciones entre distintas modalidades sensoriales con una gran velocidad, así. De manera que yo puedo asociar un sonido con una imagen visual. Gracias a esta tremenda conectividad que tengo dentro de la corteza cerebral. Él decía, la corteza cerebral en el ser humano se desligó del yugo del sistema límbico, del sistema emocional, que es el que está controlando los sistemas de asociación en las especies menores. Y esta liberación permitió que el ser humano empiece a hacer asociaciones. Y así aparece entonces la simbología. De hecho, hay una serie de experimentos que muestran que es así. Por ejemplo, hay métodos que permiten observar la activación de distintas regiones de la corteza cerebral. Por ejemplo, hay una región que ustedes probablemente lo vieron en algún lado, en algún libro de texto, que se yo, que es el famoso homúnculo, que es una representación de toda nuestra superficie corporal en el cerebro. Entonces, hay como un hombrecito puesto acá, que representa distintas partes del cuerpo. Entonces, cuando yo muevo mi mano, se activa precisamente la región de la mano del homúnculo. ¿Qué pasa cuando yo le digo a las personas, por ejemplo, palabras, verbos, que implican acciones, verbos que indican partes del cuerpo, como por ejemplo, martillar? ¿Qué pasa? La persona lee martillar y se le activa la región de la mano de la corteza motora. Con el hecho de leer la palabra martillar. O si le digo sonreír, la región de la boca. O correr, la región de los pies. Entonces, esto demuestra que efectivamente estas asociaciones están ahí. Están ahí y son parte de nuestra vida. Pero hay una cosa que va un poco más allá que eso y que también es esencial. Y caemos al tema de Chomsky que mencionabas tú. Y que tiene que ver que nosotros con los símbolos somos capaces de hacer ordenaciones, de manipular estos símbolos mentalmente. Y tenemos una gramática, tenemos un sistema de reglas que nos permite ordenar estos símbolos y decir cosas muy largas, como por ejemplo, la lata que estoy dando yo ahora. Uno puede estar hablando mucho rato, concatenando símbolos. De hecho, en teoría, uno podría estar hablando para siempre. Y esa capacidad es una capacidad, tal como dice Chomsky, instintiva. Es instintiva, tan instintiva como la capacidad de volar de un pájaro. Los pájaros nacen equipados genéticamente para aprender a volar. Nosotros nacemos equipados genéticamente para aprender a hablar y a comunicar. Ahora, comunicarse también es una función esencial. O sea, todas las especies se tienen que comunicar. Si yo no me comunico, un gusano no se comunica, no encuentra pareja, no se puede reproducir. ¿Ok? Pero nuestra comunicación tiene eso de especial. Tiene que... Podemos generar símbolos y estos símbolos los concatenamos y los armamos. En estructuras complejas, pero entendibles. Y que los otros las pueden entender. Y aquí vienen las grandes controversias del momento. Noam Chomsky, por ejemplo, dice que esta capacidad de concatenar los símbolos se basa en una función muy simple que se llama la recursividad. Que es básicamente que yo puedo agarrar un símbolo o un par de símbolos y puedo meter símbolos entre medio. Por ejemplo, Juanito se fue a la casa. Juanito se fue a la casa con Lucía. Juanito se fue a la casa de Pedro con Lucía. Y así yo le puedo empezar a meter cosas a las frases. Ad infinitum. ¿Ok? Y esa propiedad no la tiene ningún sistema de comunicación animal y tampoco la tiene, según él, ningún otro sistema de la cognición humana. Solo el lenguaje. Y esta es una capacidad innata. Y que según Chomsky tiene que haber aparecido así. De una. No puede haber sido un fenómeno gradual. Steven Pinker, de hecho, el que se ha transformado como el gran antagonista de Chomsky, argumentó de que no. Que el lenguaje no. El lenguaje es una adaptación tremendamente compleja. Involucra desde la modulación del tracto vocal. Es una cuestión tremendamente compleja que no puede restringirse a una cosa tan pequeña como esta propiedad. Y por último hay otros que proponen que el lenguaje tiene sus orígenes en la manipulación de objetos. Que es la teoría, básicamente, que usan las personas que se basan en la hipótesis de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas muy especiales que se activan cuando yo veo un objeto que quiero agarrar y también se activan cuando yo estoy haciendo la acción para agarrarlo. Pero más interesante todavía, se activan cuando veo a otra persona que va a agarrar esto también. De manera que hacen, ellos proponen, que hacen como una simulación del programa motor de otras personas. Ellos proponen que esta simulación del programa motor es lo que permitió generar una comunicación entre las personas, o entre nuestros ancestros, y a partir del cual se pudo generar una gramática basada básicamente en la gramática de los sistemas motores. Porque los sistemas motores tienen una gramática, está clara. Yo para tirar el brazo parecerá muy simple, pero tengo que hacer una coordinación muscular tremendamente compleja, de la cual no estoy del todo seguro que sé qué es lo que estoy haciendo. Pero hay una gramática intrínseca. Y esa gramática entonces se habría transmitido al dominio del lenguaje. Y esas son las ideas que hay. Ahora yo les voy a contar la idea mía. Que básicamente tiene que ver un poco con la idea de Geshwin, de esto del conectoma, de esto de la red de asociación. Y pienso más que nada en un elemento, nuevamente como científico, yo quiero ver cosas puntuales. No quiero explicarlo todo. Pero hay una cosa que es tremendamente notable del lenguaje, que es nuestra capacidad de hablar y de aprender a decir cosas. Aprender a articular frases. Los niños empiezan a hacer el balbuceo, ¿no es cierto? Desde muy chiquititos empiezan a entrenar el sistema motor y empiezan a aprender secuencias de sonido muy rápidamente. Y en los últimos años hay un gran psicólogo que se llama Alan Baddeley, que acuñó un concepto que fue el de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria de muy corto plazo, que dura segundos o un poquito más segundos. Y que a uno le permite mantener en mente secuencias de sonido. Por ejemplo, el número de teléfono. Que uno lo tiene que mantener en mente hasta que lo disque y después se lo olvida. O el mozo que se aprende, ¿no es cierto?, una orden, la baila y dice en la cocina, pero cuando se va a la casa ya se le olvidó. ¿Ok? Ese tipo de memoria es esencial para que podamos empezar a hablar. Y curiosamente hay un circuito cerebral que está asociado a esa capacidad de memoria. Y que ha sido llamado el loop fonológico. Un loop porque es un circuito. El loop fonológico. Y este loop fonológico, curiosamente hemos visto que ha mostrado un desarrollo notable en la especie humana. Y la propuesta mía es que, si bien el tema de que los actos motores manuales fueron tremendamente importantes en nuestros ancestros, empezaron a ser herramientas, la capacidad para manipular objetos mentalmente a través de una gramática también es importante. Hubo un elemento clave que dio el puntapié inicial a todo esto, que fue la adquisición de este loop fonológico. Una vez que empezamos a articular elementos vocales, pudimos empezar a hablar. Y eso cambió nuestra vida para siempre. Yo creo que estamos más o menos al tiempo, ¿no? O pasado. Muy bien. Yo creo que hay varias cosas que luego retomaremos de nuevo. Que son muy interesantes, ¿no? Pero el lenguaje también genera preguntas sobre sí mismo. Y creo que Eduardo nos puede quizá iluminar sobre eso, digamos. Las preguntas que el lenguaje desata en ese milagro extraño de crear una mente común en la comunicación, de poder preguntarse sobre sí mismo, de poder hacer pregunta y respuesta, y sin embargo nunca terminar de contestar. Eduardo. Bueno. Buenas tardes. Yo aquí me siento como muy hundido en el sillón, así que me voy a colocar por acá. Y bueno, parto por agradecer la invitación, por agradecer al Instituto de Neurociencia, algo que a mí me parece muy notable, que es el... Iba a decirlo de una manera un poco... Bueno, se me había ocurrido otra forma de decirlo, pero lo digo como se me ocurrió de buena primera, que es como intentar romper el cerco. Intentar romper el cerco, que es el cerco de algo que en sí mismo no tendría por qué ser malo, yo no digo que sea malo, pero que es el cerco de la superespecialización. La verdad es que los científicos le hablan a los científicos, los cientistas sociales le hablan a los cientistas sociales, la misma globalización, ¿no es cierto?, hace que se constituyan comunidades globales en torno a ciertos temas, o a ciertos subtemas, o a ciertos subsub temas. Entonces, bueno, encontrarnos acá con todos los problemas, porque tampoco se trata de que la especialización, digo, sea mala, pero encontrarnos acá y encontrarme yo frente a esta espléndida audiencia, además en este espléndido lugar, realmente me compromete, lo agradezco y me... en fin, podría decir, me emociona, pero... Bueno, yo soy filósofo, entre paréntesis, la filosofía sufre agudamente de este fenómeno, digamos, o sea, la filosofía ha sobrevivido, digamos, goza de muy buena salud en la universidad contemporánea, pero goza de buena salud justamente a partir, digamos, de haber desaparecido bastante del espacio público. Los filósofos hoy en día, ¿qué es lo que se supone que hacemos? Bueno, sabemos de filosofía, pero uno se pregunta, digamos, si acaso esos filósofos de los cuales nosotros sabemos, de Kant, de Nietzsche, de Hegel, por nombrar a tres que a mí me interesa, me han interesado muy fundamentalmente, la pregunta que uno se hace, bueno, si acaso esos filósofos se dedicaban a saber de filosofía, yo tengo la impresión de que no. Pero bueno, para entrar un poquito al tema, yo no puedo decir mucho, ni decir mucho sobre el origen del lenguaje, ni decir mucho sobre qué sería el lenguaje. Me interesa más, digamos, y creo que corresponde más a lo que yo hago, mirar esta cosa que tenemos los seres humanos, que quizás podría ser hasta más básica que el lenguaje, más básica, que es la capacidad no solamente de usar el lenguaje, sino que además de preguntarnos por el lenguaje. O sea, ahí quizás hay algo que pudiera ir más allá, ¿no es cierto?, de los lenguajes, por ejemplo, los lenguajes de los animales. en términos de que los seres humanos, bueno, tal como lo estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, hacemos preguntas de segundo orden, y de tercero, y de cuarto, y de quinto, y así hasta el infinito. ¿cómo pensar? ¿Cómo pensar además algo que es tan irreductible como el lenguaje? O sea, algo que finalmente nos define, que es como nuestra piel, ¿no? ¿Cómo salirnos de nuestra piel? Eso da origen a paradojas, que son muy interesantes, paradojas de autoinclusión. O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, aquello de lo cual estamos hablando, o más bien dicho, nuestro discurso, queda incluido al interior del objeto del que estamos hablando. Hablamos del lenguaje, pero hablamos del lenguaje no como un objeto que esté fuera, porque al hacerlo ya estamos dentro del lenguaje. Y eso da lugar a paradojas que son muy interesantes. Hay ilustraciones muy bonitas además de esa paradoja. Por ejemplo, un pre-detergente, no pre-detergente, digo yo, que teníamos los chilenos, que era el clenso. Algunos de ustedes se acordarán del clenso. Entonces, el clenso, en el envase del clenso aparecía una muchacha que parecía una campesina alemana, eso sería un dato histórico chileno además, que parecía una campesina alemana y que tenía en su mano una caja de clenso en la cual estaba representada una chica que de nuevo tenía la caja de clenso y así hasta el infinito. Borges por ahí cuenta, Jorge Luis Borges, cuenta que algo que a él lo determinó mucho, determinó mucho y si uno lee a Borges se da cuenta que eso es así, es la fascinación que le producían las cajas de chocolate, cajas de chocolate en que se aparecía en la caja de chocolate la representación de una caja de chocolate y así de nuevo hasta el infinito. Esas paradojas son muy interesantes, no son puramente juegos, o sea, son juegos, pero son juegos sobre los cuales se podría hablar mucho. También, por ejemplo, si uno va... Porque también esto... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje y el pensar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hablamos del lenguaje y no hablamos directamente del pensamiento? Bueno, entre otras cosas, se me ocurre a mí porque el lenguaje tiene una materialidad, o sea, en el lenguaje el pensamiento se materializa, por ahí se dice, se habla de actos de habla, o sea, lo que se dice no es puro aire, digamos. También se dice, hay un filósofo del siglo XX que más o menos patentó esto de los actos de habla, Austin, un filósofo inglés, que patentó esto de los actos de habla y la idea de que how to do things with words, cómo hacer cosas con las palabras. Con las palabras, no solamente expresamos ciertos contenidos, sino que hacemos cosas. Hacemos cosas. Y el ejemplo clásico de Austin es el ejemplo de cuando un juez, por ejemplo, o un sacerdote le dice a una pareja os declaro marido y mujer. Entonces, no es que él esté contratando una situación, sino que más bien la está creando de alguna manera con las palabras, igual que las constituciones. Eso ha sido muy pensado, muy analizado por, bueno, filósofos, en esto, de alguna manera, tendencias muy distintas de la filosofía han confluido en eso, tendencias contemporáneas, deconstructivas, ¿no? Estoy pensando en Derrida, por ejemplo, para los que conozcan un poco de filosofía contemporánea, o del siglo XX, Jacques Derrida, y precisamente el tema de la constitución, digamos, la constitución como un acto que declara algo que todavía no es, pero que al declararlo, como la constitución norteamericana, nosotros, el pueblo de, pero ese pueblo no existe hasta que ese acto de habla no se pronuncia. Entonces, hay una materialidad, ¿no es cierto?, del lenguaje, una exteriorización que hace también de que nosotros podamos decir, bueno, cuando nosotros hablamos, yo soy otro. O sea, cuando, eso también, Borges, ¿no? Borges tiene por ahí un textito muy bonito que se llama Borges y yo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo me pongo, ¿no es cierto?, como, de alguna manera me pongo en un fuera. Entonces, Borges dice por ahí muy divertidamente, bueno, al otro, a Borges le ocurren las cosas, porque Borges pasa a ser una entidad, ¿no es cierto?, que empieza a circular como extraña, ¿no es cierto?, o sea, con el lenguaje y con cualquier obra, porque el lenguaje es una forma de producción humana y las producciones humanas tienen ese doble faz, ¿no es cierto?, por una parte son la cosa más mía, pero por otra parte también esa cosa mía es algo que yo pongo fuera y algo que puede irse en una deriva, ¿no?, en una deriva que yo finalmente no controlo, entonces me encuentro con algo mío, pero algo mío que sin embargo se me hace ajeno, irreconocible, como puede ocurrir con mi imagen en el espejo, por ejemplo. Otra cosa que yo diría, digamos, es que, bueno, es complejo, ¿no es cierto?, hablar sobre, como digo, algo que es parte muy constitutiva nuestra, que quizás es lo humano, paradójico, en fin, o sea, hasta donde el lenguaje, la entrada, digamos, en el lenguaje supone una ruptura originaria, una ruptura originaria que dificulta mucho hablar sobre, es como hablar sobre el Big Bang, ¿no?, hablar sobre el Big Bang, estamos hablando de un evento, de una singularidad, de una singularidad que da origen al tiempo, ¿no? Entonces, en ese, pero, cuando esa singularidad ocurre, no hay tiempo, no hay espacio, recién después, ¿no es cierto?, se van a constituir aquellas dimensiones, aquellas dimensiones que ya nos permiten hablar, teorizar sobre eso, ¿no? Entonces, complejo. Ahora, la manera, ¿no es cierto?, como nosotros históricamente tendemos a hablar sobre el lenguaje, sobre el pensamiento, sobre el lenguaje, pero ya voy a hablar un poquito más sobre la diferencia, voy a volver sobre esto de la diferencia, hay un corte en esto entre el mundo moderno y pareciera, digamos, haber un corte muy fundamental entre el mundo moderno y el mundo premoderno, el mundo medioevo, porque para nosotros básicamente lo real, lo que está allá afuera, por así decirlo, no es ya un cosmos, de formas armónicas, sino que tiende más bien, tendemos a entenderlo más bien como caos, como un caos fundamental y yo diría el evolucionismo en última instancia articula eso, articula que el ser humano no es el producto de un designio que esté escrito en alguna parte, sino que en última instancia somos producto de un azar, en un, ahora, esto, claro, se articula muy bien en Darwin, en la teoría del evolucionismo, pero viene de más atrás en el mundo moderno, o sea, para la reforma, para el nominalismo de la Alta Edad Media y la reforma por destante en su momento más radical, precisamente, ¿no es cierto?, precisamente no somos el producto de un designio, somos más bien miserables partículas de polvo arrojadas en un rincón del universo. Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, un gran filósofo nominalista del fin de la Edad Media, Guillermo de Ockham, decía, bueno, Dios no nos debe nada, Dios no es nuestro deudor y decía también si Dios hubiera querido, ¿no es cierto?, podría haber mandado a su hijo bajo la forma de un burro o de una piedra. Un lugar, y yo sé que estoy demorándome mucho, un lugar interesante donde uno se encuentra muy patentemente con este etos, digamos, de esta cuestión fundamental del mundo moderno, es en una novela que yo siempre digo, bueno, si yo tuviera que encontrar a un marciano y tuviera que explicarle qué es lo que ha sido el mundo moderno, le daría leer esa novela, pero no en castellano, sino que porque está muy mal traducida y esa novela es el hombre sin atributos de Robert Musil, un escritor vienes, ¿no es cierto?, más o menos de la primera mitad de siglo XX, bueno, muere en 1940 y escribe una novela interminable que es el hombre sin atributos entre los años 20 y los años 40. Entonces, hay un capítulo ahí de esa novela que, hay una novela que ocurre en una, esto ocurre antes de la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro muy orgullosamente va a celebrar los 70 años del reinado del emperador Francisco José, pero nosotros los lectores sabemos que eso nunca pasó, sabemos que con la Primera Guerra Mundial todos los imperios como se dice en buen chileno se fueron al carajo. Entonces, pero la buena sociedad vienesa está ahí empeñada en preparar la celebración y se hacen recepciones, en fin, y en algún momento invitan a los científicos, invitan a los científicos que no habían sido en general invitados a estas recepciones en que se hacían contactos y se hablaba en fin, de cómo vamos a celebrarle los 70 años del reinado a nuestro emperador Francisco José. Entonces, bueno, el capítulo Mussil, Mussil había sido educado como científico de paso, hay un instrumento creo que un espectrógrafo que se usó quizás hace no mucho tiempo, hasta hace no mucho tiempo que se llamaba el espectrógrafo de Mussil. Entonces, él le pone el capítulo, se llama, tiene un nombre que se llama Primer Encuentro con el Demonio en traje de etiqueta. Y el demonio es de alguna manera la ciencia, el demonio no es malo, en la literatura moderna el demonio no es malo, el demonio de Fausto o Mephistófeles es un principio destructivo pero constructivo a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Sucede que Mussil nos instala en un momento en que los científicos dicen estos señores, que el demonio en traje de etiqueta dice ante la contemplación de un jarrón bellamente pulido todo curvas voluptuosas experimentan la maliciosa tentación de hacerlo trizas de un solo golpe de bastón. ante la contemplación de un jarrón bellamente pulido todo curvas voluptuosas experimenta la maliciosa tentación de hacerlo trizas de un solo golpe de bastón. Entonces, hay algo ahí, ¿no es cierto? Esto de frente a la bella forma romperla con el bastón y después intentar reconstruirla a partir de los pedacitos. eso es lo que entiende Mussil y no es que solamente los científicos los que hacen eso sino que lo entiende como una suerte de actitud fundamental y básica del mundo moderno en el sentido siguiente de que para nosotros lo que hay allá afuera podríamos decir los objetos que pueblan el universo lo que hay allá afuera no es un cosmos un orden de formas bellas y verdaderas sino en términos ontológicos o sea en términos primordiales cuando decimos básicamente qué es lo que hay allá afuera básicamente lo que hay allá afuera es caos el bullir de una singularidad infinita podríamos decir y en cuanto tal inalcanzable para el entendimiento humano entonces por cierto hay formas hay orden en la naturaleza que podemos percibir pero lo fundamental aquí es que esas formas ya no obedecen a ningún designio que esté inscrito en las cosas mismas sino que son fundamentalmente el resultado de la evolución es decir el resultado en última instancia del azar un biólogo más o menos de los años 70 que fue el premio Nobel Jacques Monod lo puso esto en un libro que se llama el azar y la necesidad de una manera muy sintética diciendo estamos solos en la inmensidad del universo de la cual emergimos por azar eso que estamos solos no significa que no haya extraterrestres significa que hay un rompimiento básico podríamos decir entre el ser humano tal como se ve a sí mismo modernamente y las cosas si es que entendemos ¿no es cierto? por las cosas algo que respondería a un ordenamiento trascendente algo que se parecería de alguna manera al ordenamiento que impera en nuestros conceptos en nuestro lenguaje pero ojo que la falta de orden trascendente justamente es la condición para el desarrollo el despliegue de lo que podríamos llamar la empresa de la voluntad de orden moderna o sea si algo define al mundo moderno es una voluntad de orden no hay orden por lo tanto vamos a poner orden orden en el mundo nuestro mundo de alguna manera o sea nosotros producimos muchas cosas pero primero que nada producimos un mundo un mundo humanizado y lo producimos no solamente en términos materiales insisto sino que lo producimos mediante la razón y mediante el lenguaje como en el lenguaje de alguna manera y aquí recurro un poco a pensadores como Nietzsche o como Walter Benjamin en el lenguaje de alguna manera se ha sedimentado la experiencia humana o sea la larga 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 historia de las interacciones del ser humano con las cosas desde ese punto de vista el lenguaje no sería puramente convencional sería por cierto si lo miramos no es cierto sincrónicamente podríamos decir bueno en realidad la palabra mesa no tiene nada que ver no es cierto con el objeto mesa pero si lo miramos diacrónicamente más allá incluso de lo que podría contarnos un historiador esto es más bien lo que nos podría contar un poeta como dice Benjamin por ahí en un par de textitos cortos dice el lenguaje es el más completo archivo del que disponemos de las semejanzas no sensibles o sea si nosotros empezamos a observar incluso eso a veces nos pasa con las palabras y sobre todo nos pasa cuando somos niños a mí por lo menos yo tengo siempre un recuerdo de algo de una experiencia que nunca he podido reconstruir cuando adulto que es repetir muchas veces una palabra y de repente la palabra se desprende se desprende de su significado y pasa a ser como una entidad autónoma pero en esa entidad autónoma en esa entidad autónoma que vendría a ser algo así como el lenguaje poético en esa entidad autónoma nosotros podemos podríamos escuchar ciertos ecos ciertos ecos de una historia arcaica incluso que podría ir mucho más allá de lo que podríamos encontrar en una historia documental hay una biografía muy bonita de Walter Benjamin que se publicó hace muy poco no recuerdo el título pero la autora es una autora inglesa Leslie Smith lo publicó la editorial de la Universidad de Cortales Ediciones UDP pasó al aviso y ahí una cosa que llamaba mucho la atención es que a Benjamin le fascinaba Benjamin que bueno fue un tipo más bien transfuga más bien nómade no voy a contar la historia porque sería otra de ahí Marco Antonio me va para cortar el micrófono pero a Benjamin le interesaba mucho el lenguaje de los niños incluso los errores que cometen los niños los errores que cometen los niños como también como algo no es cierto que como que nos instalaría frente a una extrañeza frente a algo que nos parece tan cotidiano no es cierto como el lenguaje algo que usamos sin pensar nos instala en una extrañeza y podemos escuchar ahí cosas de repente que no son obvias termino voy a leer una cita de Nietzsche voy a leer una cita de Nietzsche con eso termino de un texto breve de Nietzsche muy sugerente un texto juvenil relativamente de Nietzsche más o menos del tiempo en que él escribió su nacimiento de la tragedia un texto que se llama que nunca se publicó en vida Nietzsche que se llama sobre verdad y mentira en sentido extramoral voy a leer un pedacito dice así ¿qué es una palabra? la reproducción en sonidos de un impulso nervioso pero inferir además a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de razón o sea todo tiene una causa la cosa en sí esto sería justamente la verdad pura sin consecuencias es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje el creador del lenguaje somos nosotros el ser humano este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces en primer lugar un impulso nervioso extrapolado en una imagen o sea primero estaría el impulso nervioso después estaría la imagen primera metáfora o sea un desplazamiento metáfora desplazamiento la imagen transformada de nuevo en un sonido segunda metáfora o sea primero la imagen y después el sonido entonces tenemos dos metáforas y en cada caso un salto total desde una esfera a otra completamente distinta un salto qué es entonces la verdad porque la verdad es algo que se construiría así lo ve Nietzsche finalmente no sería independiente ¿no es cierto? de nuestro aparato cognitivo de nuestro lenguaje etcétera entonces qué es entonces la verdad se pregunta Nietzsche y esto es un párrafo más o menos célebre ahí con eso ya dejo el micrófono dice una hueste en movimiento de metáforas metonimias antropomorfismos en resumidas cuentas una suma de relaciones humanas que han sido realzadas extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso un pueblo considera firmes canónicas y vinculantes las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas sino como metal o sea en última instancia ¿no es cierto? lo que se nos aparece como natural lo que se nos aparece como natural es el producto de algo que es netamente y absolutamente humano y claro lo olvidamos lo olvidamos lo olvidamos tal como si nos encontráramos una moneda ¿no es cierto? que ha perdido su troquelado y pensáramos que nos estamos encontrando simplemente con un pedazo de metal gracias gracias Eduardo hay ciertas cosas que planteaste que abren muchos temas yo me quedé dando vuelta en estas miserables partículas de polvo que somos y en nuestra soledad ¿no? y como el lenguaje de alguna forma parece terminar con esa soledad o intentar terminar de alguna forma hay que imaginar cuál fue el primer diálogo el primer interlocutor cómo se dio esa primera interlocución para imaginar quizás ahí el comienzo de la humanidad el lenguaje crea mente está constantemente intentando ampliar nuestro espacio mental y en eso es un gesto muy humano y único y tal vez aún es más único el gesto del artista que trabaja con ese lenguaje que va buscando otras experiencias mentales y que va entonces abriendo de una manera absoluta y únicamente humana porque eso sí que no hay nada que se parezca a ninguna otra especie a la experiencia artística con eso quiero dejarte la palabra Ana María ¿aló? voy a agradecer también por la invitación me parece muy interesante estar en esta convergencia de disciplinas en torno a un a un tema la verdad que yo los tenía invitados a ver un trabajo que se llama partitura oral que lo realicé en el 2008 que podríamos presentarlo el verbo ya no es hablado ni leído dibujado en el cuerpo queda para que nuestro aliento emita su voluntad aliento bien respirar el pensamiento sobre el papel signo intervenido por las manos habituada a seguir modelando estas figuras figuras que reposan en su propia fisura reconocemos la herida manchada en un papel la fisura está en el viento que penetra nuestro cuerpo figura en sueños representamos en cinco estados nuestros sueños es uno dos tres cuatro cinco signos numéricos orden numérica debajo de signos verbales el verbo es suma y resta suma división multiplicación de los sentidos mi mano los recoge y los es des dos d ' ' ' ' Gracias. Gracias. Protegido. Defender el territorio poético del recuerdo. Integrarse a la zona cero. La raza huele a tierra. Depositar el recuerdo en el agua. La memoria está debajo del agua. Siete caídas sobre el mar. Siete estados subconscientes. Siete tiempos para explorar lo perdido. Lo que yo quería, en el fondo, plantear era, a través de este trabajo, explicar un poco la estructura. Con la que está elaborado. Esos cuatro minutos, donde yo utilizo un lenguaje audiovisual. Que lo audiovisual requiere sonido, movimiento. Hay una detención de una idea en cuatro minutos. La primera parte está estructurada en el gesto. ¿No es cierto? Hay una mano, el cuerpo, que grafica una idea. Luego, está el movimiento y la oralidad, que es el texto oral, que es la que lo enmarca y le da un sentido. Después, yo, está este cuerpo, que es una trama, en el fondo, de muchas convergencias de lenguaje. Y, está después, la máquina de escribir, sin sonido y sin banda de tinta. Entonces, ahí se eleva el cuerpo del silencio, que para mí es también corpóreo. Es un espacio que habitamos, como habitamos también lo sonoro, el lenguaje, el continuo ruido. También está el cuerpo del silencio. Y, después, la tercera parte del trabajo, que es nuevamente ese pequeño gesto de la mano en la transferencia del papel bidimensional al muro. Donde uno, como artista, no sé si como artista, es como la necesidad de transferir siempre en continuo un lenguaje a otro. Yo creo que, finalmente, el lenguaje es líquido, el lenguaje es dinámico, es vivo, y el lenguaje en este presente es territorio. El lenguaje es ahora. En el minuto que estoy parada acá, enfrentándome al público a hablar con ustedes, hay una presencia de mí con relación a este lenguaje. Ahora las palabras aparecen en mi cabeza y quieren también ser puente de comunicación, puente de transmisión de una idea. El acercamiento que he tenido yo desde el lenguaje es como lo hicimos al principio, de cuando uno nace, se construye y también se, no quiero decir destruye, pero sí hay acercamiento y distancia, en el sentido de que nos construimos en la articulación de las letras, ¿no?, de niños. Nos enseñan a escribir la A, nos enseñan a modular la A. Y si yo hablara de mi experiencia en un minuto de mi infancia, creo que hubo un espacio de interfaz que nos tuvo bien articulado. En el sentido de que la continuidad mía con relación al fonema y a la letra hablada, hubo una interfaz que no fue continua, no fue rápido, que se llama la dislexia, ¿no?, dislexia. Quizá en un menor grado, pero sí, creo que eso me llevó a tomar otro camino para enfrentarme a comprender el fenómeno del lenguaje, de la palabra, del sentido de la palabra. A través del dibujo. Yo no pude dejar de escribir, no, de dibujar lo que pienso. Necesito siempre esa vinculación con el grafismo. Y, claro, y creo que esa dislexia, ese fenómeno de interfaz hizo que yo tuviese esta aproximación plástica, quizá, para poder explicarme ese fenómeno. Sí, nunca fue tratada la dislexia. Y eso tiene que ser con una sobrevivencia de una actitud frente a algo que no funcionaba. Pero sí, uno, como el cerebro es muy dinámico y se adapta a toda circunstancia, opera de una manera diferente para poder solucionar y sobrevivir ante las circunstancias. ¿Qué más quería contarles? Les quería decir también que tuve un gran maestro en la Escuela de la Universidad de Chile, que me enseñó algo básico, que en el fondo son ejercicios de dibujo, que es a través de la sombra visualizar la forma. Ese fenómeno, a mí, después de largo tiempo, logré entender que esa era una fuente de un significado de observación de la realidad. En el sentido de que, a ver, hablemos, de que el vacío es forma y que la forma tiene que contener el vacío. La observación de ambas hace el todo. Y eso fue fundamental porque de esa manera yo he podido desarrollar el trabajo que tengo. Y también de darle el espacio que es fundamental para la observación y relación con las cosas. Es como decir, en una dimensión más poética, más metafórica, es que un objeto con el otro, la lectura que hay de este objeto al otro, el espacio me va a decir qué realizar, qué escuchar de eso. Y eso ha sido siempre el alimento de mantenerse entre el lenguaje en sí y esa nada y ese espacio vacío que permite escuchar al inconsciente y esa dimensión del adentro y el afuera. Eso es lo que tenía por decir y que finalmente el cuerpo físico, que la lengua está en mi boca, que eso también es importante. De que el lenguaje, la lengua mía, tiene un límite y que está en mi boca, que no puede separarse. Y esa manera de abordar este trabajo es para buscar esa coherencia, la unidad entre las partes y el todo. Eso. Hay varias cosas que han quedado dando vueltas, pero tomando lo último que dicen. En estos azares, en este azar que somos, es tan brutalmente complejo. Tenemos esta lengua, que es un fenómeno de la naturaleza extrañísimo, tan singular como la trompa de los elefantes. Tenemos una lengua con 17 músculos que es capaz de generar una cantidad de sonidos, que como un escritor francés, Michel Tougnier, señalaba, en la mente del niño están todos los idiomas del mundo. Lo que hace el niño al crecer es irlos perdiendo. Y va dificultando su aprender. Yo veía en los currículos de ustedes que todos han aprendido otra lengua, fuera de la natal, y la han tenido que desarrollar. Y saben que el niño juega con el lenguaje y aprende su primera lengua y que es muy difícil con la edad volver a tener esa simpleza, esa llaneza, esa facilidad. Hay ciertas cosas que también quería hacer notar recuerdos, ¿no? De alguna forma, en mi visión personal como psiquiatra, pero más como dramaturgo, el lenguaje trabaja sobre una carencia brutal del ser humano. La imposibilidad de triunfar sobre el amor, sobre la muerte o sobre los sueños. La experiencia amorosa, la experiencia amorosa del abrazo de la madre con el bebé o el abrazo de los amantes, no tiene ninguna posibilidad de ser representado en totalidad. Por mucho WhatsApp, por mucho mensaje, por mucha carta, por mucho poema. Uno va a necesitar la experiencia en silencio de ese abrazo. La muerte pone siempre al orador al borde de la frase no tengo palabras, la zona muda, como la llamaba Enrique Lin. Y el otro territorio donde fracasa el lenguaje es en la transmisión de los sueños. Nadie puede contar el sueño que tuvo. A lo más puede, con palabras, hacer que el otro sueñe otro sueño. Si yo les digo a ustedes, soñé con un barco azul, todos tienen barcos azules en la mente, todos distintos. Tendría que recurrir a tal precisión de artes para poder transmitir ese sueño. Y tal vez por eso, la mayor parte de lo que se escribe, compone, baila, canta, sea el amor, la muerte y los sueños. En el teatro, la boda, el origen de la comedia musical. O la tumba, el origen de la tragedia. Y al medio, los sueños. En esto, este fracaso del lenguaje, es lo que lo hace tener este desarrollo glorioso. Y me quedé pensando también cuando Ana María toma la escritura, ¿no? Porque la palabra hablada es un instinto. Pero la escritura es un aprendizaje. Eso que en Platón cita la leyenda de que al que inventó la escritura le cortaron la cabeza por haber inventado el olvido. La escritura es voz alta. Fue el Papa Ambrosio, San Ambrosio, el Papa Ambrosio IV, el que inventó la lectura en voz baja, porque el ruido que hacían los monjes leyendo los textos en voz alta era insoportable. Entonces, obligó a los monjes del convento a susurrar los textos, que es como aprenden a leer los niños, moviendo la boca mientras están leyendo en silencio. Lo natural es el lenguaje. Y ahí me surgen muchas preguntas que yo quería abrirlas contigo en desarrollar este misterio del lenguaje, ¿no? Esta víscera espléndida que es el cerebro y que de pronto aparece en esta área de Broca, la área de Bernicke, la conexión entre ambas, el por qué están en el lado izquierdo, por qué incluso los zurdos lo tienen en su gran mayoría en el lado izquierdo, la base del lenguaje. Y la cantidad, y quizás hacer un comentario sobre este extraño síndrome de la enfermedad de Gilles de la Tuguette, que de pronto nos enfrenta a tan particular pasión por las malas palabras, ¿no? Por las palabrotas, los garabatos, digamos. Y que es algo que uno ve en el teatro, o en la fiesta, o en el carnaval. Bajar al sistema límbico el lenguaje. No sé si puedes comentar un poco más sobre eso. Sí, sí, claro. A ver, varias cosas. A ver, la primera tiene que ver con las cosas que tú comentabas en un principio. Esta incapacidad del lenguaje de dar cuenta como de nuestra existencia mental. Nuestra existencia mental es algo que nosotros sentimos que la tenemos y no la podemos expresar. Quiero volver a esta idea del loop fonológico de este circuito, que precisamente corresponde, incluyendo algunas otras regiones, a estas regiones del lenguaje del hemisferio izquierdo. A la área de Broca, a la área de Bernicke, qué sé yo, más algunas regiones del lóbulo marital, etc. Este circuito, la idea es que este circuito no funciona solamente cuando yo estoy hablando. Está funcionando todo el rato. Y esa autonomía que tomó este circuito es lo que produjo, es lo que le dio la vida a nuestra vida mental. Porque comenzó el habla interna. Y ahí uno empieza a maquinar cosas y a darle, a darle. Nosotros estábamos antes de esto precisamente riéndonos porque mientras conversábamos y qué sé yo, todos decíamos que estábamos ensayando mentalmente lo que íbamos a decir. Y esa habla interna es un tremendo instrumento, pero también puede ser un infierno, en ciertas condiciones psiquiátricas sobre todo. Entonces, ese circuito, exagerando un poco, pero es el que en parte nos hace humanos. ¿Por qué está en el hemisferio izquierdo, me decías tú? Son las grandes preguntas que no sabemos bien. Los pájaros, curiosamente, los pájaros cantores, Charles Darwin, una de las genialidades, una de las tantas genialidades que tuvo, dijo, el aprendizaje del habla es equivalente al aprendizaje del canto de los pájaros. Digamos, se basa en los mismos principios. Y hoy día hay una industria de investigación dedicada al estudio del aprendizaje del canto de los pájaros. Curiosamente, los pájaros también el canto lo tienen lateralizado, en un solo hemisferio del cerebro. Algunos dicen que tiene que ver con que es más fácil la coordinación rápida de los movimientos en un solo hemisferio en vez de que estén los dos teniendo que coordinarse, pero no lo sabemos bien por qué. Está el hecho de que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Y todo este sistema del loop fonológico nos permite articular cosas, pero también tenemos otro sistema de expresión que tiene que ver con los gritos, con el llanto, con la risa. Tiene que ver con los garabatos. A pesar de que usamos palabras para decir garabatos, nosotros activamos ese circuito. El famoso video este, que probablemente lo han visto en YouTube, el SuperTaldo, que es un paciente con síndrome de Tourette, que básicamente tiene un impulso por decir ciertos tipos de cosas y muchos garabatos. Y ocupa, digamos, la idea es que estas funciones, que si bien están acopladas a los circuitos del lenguaje, dependen de un sistema que es el llamado sistema límbico, que es un sistema que tiene que ver con el control emocional y con la expresión emocional. Entonces, puede que haya un desarreglo ahí en esa articulación entre estas dos cosas que he de cuenta de esto. Los monos, de hecho, se han estudiado mucho las vocalizaciones de los monos. Pero los monos tienen vocalizaciones muy estereotipadas, así tienen como tres o cuatro vocalizaciones y se quedan pegados ahí. Y funcionan un poco como nuestros gritos, como nuestro llanto, como nosotros hemos llegado más allá a hacer esto, digamos, un sistema diversificado donde manipulamos los símbolos, etcétera, etcétera, gracias a este nuevo circuito que tenemos. Me quedaba pensando en esta sorpresa del lenguaje, ¿no? En cierto tema, una frasecita de Lacan que a lo mejor Eduardo puede tomar, ¿no? Y que tiene que ver con cómo, de alguna forma, la palabra, dice Lacan, detiene la muerte. que instala un espacio, estas palabras que instalan un espacio en el cual el acto ya no es necesario, se puede representar, donde es muy distinto matar a otro que decir yo te mataría, donde el acto puede ser detenido, transformado, dialogado. Y entonces, de nuevo, la pregunta sobre el primer diálogo, cuánto permitió sobrevivir a la catástrofe del encuentro con el otro, ¿no? Entonces, yo no sé si puedes darle una vuelta a esto, a esta función del lenguaje y la supervivencia, ¿no? Que ya ha surgido acá. O sea, cómo el habla de alguna forma es sobrevivir. Yo soy de los que cree que la primera palabra se pronuncia, la palabra madre se pronuncia cuando ya no se puede estar pegado con la madre, que aparece con una catástrofe. Entonces, instalo el lenguaje como un puente, como un acto de cierta desesperación. Bueno, claro, eso está en Lacan, digamos, está en el psicoanálisis de cierta manera. la idea, bueno, la idea de trauma, ¿no? La idea de trauma como el... Bueno, y de hecho, en Freud, o sea, en Freud uno puede entender, ¿no es cierto?, que el origen radical, digamos, claro, de la ley, pero la ley no es puramente la ley jurídica, ¿no?, sino que podríamos decir todo lo que en el ser humano es legaliforme. Bueno, tiene que ver con el asesinato del padre, con... O sea, con un acto independientemente, digamos, de que la historia que cuenta Freud sea sostenible o no, digamos, tal como él la cuenta, una bonita historia en todo caso, y es una historia sobre la cual tendríamos que preguntarnos por qué nos gusta tanto creer esa historia, porque nos gusta creer esa historia. Wittgenstein, que era un lector muy crítico del psicoanálisis, pero los críticos muchas veces son los mejores lectores, decía, sobre el psicoanálisis, decía, una poderosa mitología, pero una poderosa mitología no es poca cosa, ¿no?, una poderosa mitología, o sea, uno podría entender que esa poderosa mitología podría ser como algo así como el mito que expresaría algo muy profundo sobre nosotros como seres humanos de un determinado tiempo histórico, ¿no?, en donde un tiempo histórico que por razones quedaría para mucho discutir como que nos gusta ese tipo de historia, nos gusta pensar que en el principio hay un desgarro, y eso, bueno, de alguna manera yo cuando miraba el video tuyo, bueno, lo miraba más que lo escuchaba porque no se escuchaba mucho, entonces, justamente porque lo miraba y pensaba que lo que hay de el paso del dibujo al signo, ¿no?, o sea, hasta dónde algo es un dibujo, o sea, alguien podría dibujar perfectamente una letra A, pero no tener ninguna noción de qué es la letra A, y el paso al signo, y pensaba yo un poco en relación a lo que Marco Antonio me pregunta, pero me anticipé de alguna manera la pregunta de Marco Antonio, porque hay una vieja polémica que Marco Antonio la evocó también porque viene desde los tiempos Platón, por lo menos, la polémica entre la palabra y la escritura, que es algo así como que es primero el huevo o la gallina, porque Platón y esto si no me equivoco en un diálogo que es el Fedro, condena, podríamos decir, ahí hay un célebre pasaje, ¿no es cierto?, en que el rey Tamus, me parece, condena al dios Thoth, el dios Thoth que le viene a hacer el regalo de la escritura, entonces el rey considera que en realidad este no es un regalo, que es una especie de presente griego, podríamos decir, ¿no es cierto?, un presente griego, porque la escritura, porque la escritura es palabra huérfana, es una palabra huérfana, o sea, una palabra que se echa a rodar por el mundo, pero que se echa a rodar por el mundo y pierde, por lo tanto, el contacto con un origen, como quien dice la palabra madre, ¿no es cierto?, que ya no es la madre, sino que es y no es, ¿no es cierto?, algo que después va a aparecer muchas veces en la historia del pensamiento, esto de Lacan está antecedido, por ejemplo, por Hegel, o sea, Hegel por ahí, ¿no es cierto?, o sea, matamos, ¿no es cierto?, la cosa cuando de alguna manera, ¿no es cierto?, la negamos, cuando nos alejamos de ella, cuando la nombramos. Entonces, la palabra león, ¿no es cierto?, decimos la palabra león, pero ya el león, podemos incluso decirla, aunque la especie león, ¿no es cierto?, ojalá que nunca sea así, pero desaparezca, del planeta, aunque se extinga. Entonces, hay una discusión en la filosofía, y en la filosofía contemporánea, también, sobre la relación entre la escritura y la palabra oral, porque la palabra oral parece, ¿no es cierto?, que fuera una palabra que supone una presencia, la presencia, digamos, del orador, del destinador, digamos, del origen. Parece suponer una presencia de un origen que estaría ahí, ¿no es cierto?, y que podría incluso ser interrogado, ¿no es cierto?, el diálogo, ¿no?, podría ser interrogado el que habla sobre su palabra. y por otro lado está la escritura, y la verdad es que nosotros somos más bien, el mundo moderno es desde la imprenta para adelante, por lo menos, es un mundo que está absolutamente determinado por la escritura. Nosotros, lo que finalmente, claro, los científicos, seguramente, sin duda, ¿no es cierto?, con animales, con seres humanos, etcétera, 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 se hacen experimentos, pero el experimento no es simplemente ponerse a mirar cómo pasan las cosas, digamos, un experimento es también validar una hipótesis, y una hipótesis supone, ¿no es cierto?, una teoría, entonces, nuestro acercamiento a las cosas y yo diría irreversiblemente, ¿no es cierto?, es un acercamiento, es un acercamiento alejamiento, porque sabemos de las cosas a través de la escritura, rara vez, ¿no es cierto?, estamos frente a la fuente, la fuente misma ya es una fuente escrita, eso es algo que le pasa a los historiadores, ¿no?, los historiadores, muchas veces los historiadores se refugian en decir, bueno, esto está en el archivo, pero bueno, lo que está en el archivo a su vez es infinitamente interpretable, entonces, estamos ahí frente a una cuestión como bien fundamental, diría yo, o sea, que tiene que ver con esto también que yo decía, la materialidad de la palabra, que ya en la escritura supone, digamos, todo un un dispositivo de mediaciones, ¿no?, un dispositivo de mediaciones y de comentario sobre comentario sobre comentario sobre comentario, en eso, nuestra cultura es una cultura, bueno, como de la interpretación infinita, ¿no? Hay, surgen dudas, ¿no?, cuando tú hablas de la lectura, me pregunto si seguiremos leyendo, si seguiremos leyendo, ¿no?, en el mundo del touch screen, en el mundo donde ya la caligrafía se bate en retirada, y pienso en el trabajo de Ana María, ¿no?, porque hay escuelas donde ya se dice para qué les enseñamos caligrafía a los niños, mejor enseñarles dactilografía, y también la dactilografía ya se bate en retirada frente al touch screen, y el programa CIDI, que vuelve uno dictarle al computador. Las lenguas, además, tú hablabas de esto, que las lenguas están vivas, y uno siempre tiene la sensación, bueno, si las lenguas se extinguen cuando los niños dejan de hablarlas, porque es en los niños que parecen vivir las lenguas en ese permanente aprendizaje, ¿qué pasa cuando uno siente que los lenguajes se empobrecen? Los lenguajes hablados. ¿Se empobrecen? ¿Revitalizan? ¿Resucitan? Cuando quedamos atrapados entre lo brígido y lo bacán, sin entender exactamente qué significa cualquiera de esas dos cosas, restos de algún argoto, el lunfardo, uno se pregunta, ¿volveremos a una lengua original como la que perseguía Federico II en el mundo de Baviera en ese experimento nefasto que hizo cuando trajo 23 bebés, le puso 23 nodrizas mudas esperando que apareciera el lenguaje original? Una leyenda por ahí dice que murieron todos los niños. No se sabe por qué, pero parece que ese silencio era letal. Hay otra historia sobre un rey egipcio que lo habría intentado también separando gemelos con nodrizas mudas hasta que uno dijo algo que parecía ser del frigio y pensó esta es la lengua, origen de todas las lenguas. ¿Está vivo el lenguaje? ¿Muere el lenguaje? ¿Crece el lenguaje cuando se encuentra con el arte parece resucitar? El lenguaje cuando yo dije que era vivencia y era experiencia es que al volver a narrar o citar textos de otro vuelve a revivir porque alguna señal cognitiva hace me produce el impulso de poder citar a una persona que haya una semejanza en el sentido de sus palabras que yo quiera volver a transmitir. Entonces yo creo que nunca va a desfallecer el lenguaje yo creo que por supuesto que va a transformarse siempre porque es una necesidad inerte de nosotros los seres humanos y sí creo que es importante el valor de la síntesis de cómo unificar porque yo no veo el lenguaje desarticulado de imágenes yo creo que el lenguaje arrastra siempre imágenes cuando yo los escuchaba hablar a ustedes siempre estaba mi cabeza buscando imágenes o articulando desencadenadamente un un grafismo y que es inevitable también con el ruido de la sala de las palabras uno es frecuencia sonora a la vez y la pregunta es también el valor de esa síntesis y desde dónde hablamos desde qué espacio habitamos ese lenguaje desde dónde articulamos el sentido de lo que queremos hacer o decir o estudiar o pensar creo que creo que son lugares que uno habita deshabita y como aprende y desaprende hay un ejercicio ahí que hay una constante que uno tiene que estar siempre ejercitando en el cuerpo del silencio y del contenido del lleno de las imágenes y de la sonoridad de la realidad y en ese sentido yo creo que nunca va a acabar sí por favor que la riqueza de los lenguajes a veces parece es más a veces es más aparente que real o sea o la falta de riqueza de los lenguajes hay hay lingüistas que han estudiado por ejemplo el lenguaje de las pandillas en nueva york y que hablan bueno ustedes saben cómo hablan se saltan palabras que se yo hacen y una serie de violaciones a la gramática que nosotros entenderíamos como tales pero resulta que ellos desarrollan una propia gramática una gramática que es bastante sutil según los lingüistas que lo han estudiado de manera que esta de que se pierda la riqueza es difícil de medirlo es difícil de medirlo porque en verdad cada digamos son los propios hablantes los que entienden la riqueza de cada de cada modo de comunicación entonces eso es lo que hace que digamos incluso los chicos que se comunican con whatsapp no es cierto que hacen una serie de cosas que uno dice bueno todas esas todas esas modificaciones que hacen corresponden a reglas no es cierto de que se yo de hacer el mensaje más corto pero que se yo hay un hay hay una hay una lógica detrás de todo eso eso es lo que quiero decir que no no es que no es lo que nosotros tendemos a ver es que está degenerando no es cierto el modo de comunicación y sencillamente como dices tú está cambiando está constantemente cambiando pensamos no es cierto que fenómenos como el lenguaje como la vida son fenómenos creo que se dice fenómenos emergentes no sean fenómenos que en realidad no no responden a una causalidad estricta a una causalidad que uno pudiera decir bueno la causa es proporcional al efecto sino que más bien hay un hay eventos muy poco probables pero que se van combinando hasta por ejemplo dar lugar a a una criatura como el ser humano que está dotada de lenguaje etcétera etcétera y bueno el tema es que si vemos esto porque claro nosotros nos felicitamos ¿no es cierto? decimos que fantásticos somos pero uno podría pensar a partir de la misma argumentación lo contrario y decir bueno en realidad el ser humano es una especie de enfermedad de la naturaleza claro y en eso a mí hay algo que me llama la atención porque uno podría decir bueno a pesar de todas las diferencias entre los seres vivos y entre los animales y esto es una pregunta para los para los biólogos digamos etcétera pero finalmente hay un una cierta arquitectura podríamos decir que se que se impone que se impone o sea más o menos si yo miro ¿no es cierto? a una mosca y miro a un ser humano hay una cosa como tenemos una cosa más o menos parecida una cabeza un tronco algo así como extremidades ¿no es cierto? y podríamos decir eso es como una arquitectura que ha sido evolutivamente súper exitosa uno podría incluso así como mirando desde Marte uno podría decir bueno en realidad lo que ha ocurrido en el planeta Tierra es una guerra entre esta arquitectura y otra arquitectura que ha sido muy exitosa pero que está fracasando que es la de los vegetales o sea la vida vegetal ¿no es cierto? que es estática las plantas en general no se mueven quizás algunas ¿no? pero y entonces claro podríamos felicitarnos mucho por ser nosotros estos animales tan fantásticos pero por otra parte justamente el hecho que no seamos producto de ningún designio podría hacernos pensar digamos de que no somos o sea que somos más bien una plaga ¿no? no sé qué hay quien dice que la especie humana es la célula neoplásica del de la humanidad del universo ¿no? pero vamos a ver no yo lo que lo que pondría en cuestión en todo caso más allá es como un supuesto que haya la pregunta ¿no? que el supuesto que el lenguaje sería una herramienta el lenguaje somos nosotros mismos entonces uno podría decir uno está arrojado al lenguaje antes de antes de incluso antes de tener cualquier información de hecho nosotros somos literalmente arrojados al lenguaje o sea somos y ser arrojado al lenguaje no es solamente recibir una herramienta sino que es recibir una cierta concepción del mundo o sea en un lenguaje no solamente el lenguaje no es pura comunicación el lenguaje contiene una cierta forma de comprender el mundo de hecho una cosa por ejemplo que se ha estudiado mucho es como y perdón por la referencia erudita pero como la filosofía de Aristóteles la lógica de Aristóteles está absolutamente determinada podríamos decir por la lengua griega o sea no es que Aristóteles haya puesto a pensar en abstracto sino que él nació griego vivió digamos en el mundo griego y no podía su filosofía ser otra cosa más que griego entonces claro es muy loable pensar en que vamos a a mejorar en fin está bien pero yo creo que si pensamos que el lenguaje es una herramienta más bien vamos a empeorar tenemos que partir por poner eso en cuestión diría yo yo quería decir algo que comprendí lo que decía algo acerca del acercamiento digamos del lenguaje a uno cuando yo dije la medida está la medida la medida de las cosas está en uno mismo uno es el filtro del conocimiento de todo esto que está circulando aquí con mucha información que es muy fina y sofisticada porque a veces es difícil seguirla cómo tener mediadores mediadores porque el lenguaje como yo dije es territorio y este es el territorio que lo está componiendo cómo hacer eso que es simplificar simplificar y ser mediador para transmitir y que el otro pueda operar con ese conocimiento que en el fondo todo lenguaje sea aplicado eficaz entonces qué es es buscar la coherencia entre lo que uno escucha y lo que está en el otro en las citas son maravillosas la historia está todo está todo el lenguaje en la biblioteca pero como uno lo filtra y lo hace uno pertenencia y después no es pertenencia en el minuto que yo hice ese video ya no es como decía la autonomía de la propia obra ya deja de estar ya no es pertenencia mía pero sí me sirvió para comprender algo entonces yo como artista visual yo siempre cada obra o cada fenómeno al que me enfrento yo trato de de aprender de eso de que sea una experiencia para mí y poder avanzar en este camino que no sé hacia dónde se va pero sí creo que hay un camino que hay un camino de comunicación cuando hablan que hay algo que nos une de una universalidad que está en nosotros y que es esa necesidad de comunicar también de poder enlazar un puente de comunicación entre la ciencia entre el pensamiento filosófico entre la la palabra común a veces más democratizante el lenguaje eso creo que en eso sería lo siniestro del lenguaje de nosotros que nos separa que nos separa absolutamente de la noción real y presente y que sea un ejercicio vuelvo digamos algo que que más o menos bueno podría ser como una una breve reflexión a partir de este fragmento de Nietzsche que yo leí ¿no? porque podríamos decir algo que bueno algo que le empieza a pasar al pensamiento al pensamiento filosófico a partir de cierto momento es empezar a hacerle mucho más caso a la materialidad de las cosas entonces el tema del lenguaje justamente empieza a transformarse en una en un tema para la filosofía a partir de yo diría un momento del siglo XIX Nietzsche por ejemplo un tipo que evidentemente estuvo muy atento a las ciencias de su tiempo o sea muchas veces Nietzsche se presenta como un personaje romántico en fin algo de eso hay pero evidentemente el romanticismo y la ciencia no son dos cosas que el romanticismo ha entendido digamos no como las novelas románticas sino que el romanticismo como un movimiento cultural que de alguna manera le pone como una le pone algunos un obstáculo ¿no? un obstáculo al pensamiento ilustrado propiamente tal en el sentido de poner el cuerpo ¿no? poner el cuerpo de las cosas y el cuerpo de pensamiento es el lenguaje ¿no? y ahí bueno por una o sea ¿qué es primero? es muy difícil ¿no? es muy difícil decir ¿qué es primero? o sea ¿hasta dónde no es cierto? el ser humano primero pensó y después exteriorizó o ¿hasta dónde no es cierto? la exteriorización es primera ¿ah? la exteriorización es primera al pensamiento yo creo que eso no no creo que podamos darle respuesta a eso ¿ah? para algunos por ejemplo para los teóricos de la escuela de Frankfurt estoy hablando Adorno o Horkheimer en una obra muy famosa que es la dialéctica de la ilustración el lenguaje tendría como origen podríamos decir el grito de espanto ¿no? el grito de la experiencia del espanto digamos del espanto estamos pensando ¿no es cierto? en una especie de homínido de homínido primitivo ¿no es cierto? que bueno que que vive sometido digamos que es un animal muy débil también a eso Nietzsche insiste mucho en eso que los animales el ser humano justamente porque es un animal débil desarrolla el pensamiento desarrolla el lenguaje entonces bueno que es primero muy difícil decirlo ¿no? pero nosotros bueno vivimos en un mundo en que en que estamos para todo lingüistizado ¿ah? entonces tenemos que partir más bien o sea más interesante es pensar para mí digamos pensar qué nos sucede a nosotros ¿no? en un mundo en que todo básicamente es lenguaje y donde de alguna manera todo cristaliza ¿ah? y cuando digo cristaliza quiero decir también se se hace rígido ¿ah? se hay una palabra mejor necrosis dice Nietzsche la necrópolis el lenguaje como la necrópolis de las intuiciones la necrópolis o sea donde las intuiciones van a morir ¿ah? donde van a morir entonces nosotros empezamos a tomar las palabras como si fueran cosas inamovibles querías tomar la palabra Ana María quiero decir que en el fondo 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 hay asombro hay siempre asombro de cualquier fenómeno lo podemos requete pensar y requete formular y requete hablar y requete representar y requete interpretar pero hay una fuente que hace el principio de la pregunta ¿cuál es el principio de una pregunta? hay algo ahí que falta hay algo que se necesita hacer un puente entre dos partes y ahí donde está el asombro de cualquier fenómeno yo creo que ustedes como científicos tienen ese asombro en el laboratorio en uno como como creador es el espacio de la creación yo creo que ese 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 espacio habitado que es un es un espacio que hay que habitar y nutrir y ahí está el asombro de todo fenómeno ahí está la poesía ahí está cuando un fenómeno cuando sale no sé el arco iris uno vuelve a asombrarse y nunca se va a perder entonces no hay agotamiento yo creo que no hay agotamiento en lenguaje hay que no sé qué hay que hacer pero sí yo creo que hay una virtud ahí y que no hay y hay que saber observarla acercarse a ella para poder alimentarse de ese volumen que está dentro de nosotros hay un volumen por evitar y que son los procesos creativos el proceso creativo tiene el riesgo de que la pregunta existe para poder unar ese misterio eso como que como que hay que que es exquisito el tema el lenguaje no es aburrido por favor no es aburrido es maravilloso Francisco quería también aportar un poco en esto acerca de cuál es la diferencia entre el pensamiento y el lenguaje yo creo que nuestro pensamiento el pensamiento que tenemos nosotros está basado en el lenguaje este habla interna del que yo hablo que yo que yo expreso es lo que nos permite articular nuestra vida mental y ahí es donde nacen los pensamientos complejos pero podemos tener pensamientos simples sin lenguaje podemos tener un pensamiento sin lenguaje podemos tener una imagen mental cierto un sueño por ejemplo claro que el sueño tiene tiene componentes del lenguaje importantes pero uno podría imaginar de repente ciertos recuerdos o ciertas cosas que podrían estar desligadas del lenguaje y voy a volver al tema este de la memoria de trabajo que es esta forma de memoria que uno mantiene algo en mente por un ratito esta memoria según los psicólogos es un tipo de memoria explícita memoria explícita es precisamente una memoria que es consciente hay memorias que son inconscientes o sea que está en el pensamiento la memoria de trabajo depende de estos circuitos por ejemplo la memoria de trabajo auditiva depende de este loop fonológico del que está hablando pero hay una memoria de trabajo visual y esa memoria de trabajo visual los circuitos que están involucrados en ella los tiene el mono también de hecho hay experimentos tremendamente interesantes que hizo Joaquín Fuster y después otra investigadora Patricia Coleman Rakich donde le enseñaban a un mono le mostraran una pantalla a un mono por ejemplo y le mostraban tres colores y después se apagaba la pantalla pasaban que se yo dos segundos tres segundos se prendía la pantalla y aparecía otro color y el mono tenía que decir si acaso el color que apareció después había sido presentado antes o no ok en ese intervalo el mono tiene que tener en mente los tres colores que vio y de hecho si uno registra células en la corteza parietal o en la corteza frontal de ese mono va a encontrar neuronas que se mantienen activas durante todo este intervalo donde no hay ningún estímulo pero que el mono está entre comillas manteniendo la información que recibió ok estas células además son específicas para el estímulo que está recordando o sea con otro estímulo son otras células o sea tienen que ver con el contenido de la memoria no tienen que ver con el con el con el hecho por ejemplo de que tiene que estar alerta también el mono tiene que ver con el contenido de la memoria entonces ¿está el mono pensando? ¿tiene una experiencia consciente en ese momento? una pregunta que queda abierta yo personalmente creo que no tengo la respuesta es una pregunta inquietante yo creo que estamos ya en la hora ha sido un encuentro poderoso creo que nos quedamos con una frase hay dos frases que quería deslizar una recordando esto que surgió de la cábala recordando a un poeta en Montjavie uno de mis poetas favoritos que dice que el nombre de Dios la palabra impronunciable está entre letra y letra y nunca lo podemos pronunciar y recordar esa frase que es la que surge en las parejas cuando las cosas no van tan bien y que hace temblar cuando la dice el otro tenemos que hablar y que el momento como cuando uno está en aprietos psicológicamente socialmente es tan importante tenemos que hablar muchas gracias aplausos 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 Gracias.